Las acciones ejecutivas para la reforma migratoria en Estados Unidos afectarían a más de 150 mil guatemaltecos. Actualmente en Estados Unidos viven más de 2 millones de guatemaltecos y aunque se desconoce cuántos podrían beneficiarse en definitiva con el paquete migratorio anunciado por Barack Obama de permisos laborales hasta por 3 años, se estima que la suspensión temporal por parte de un juez federal en Texas causa frustración y desbarata el sueño de más de 5 millones de inmigrantes a nivel mundial y reactiva la deportación de más de 2.4 millones de dreamers, soñadores. En el caso de Guatemala por lo menos 150 mil serán afectados. La decisión de este juez ya le esperábamos en este sentido, que no nos termina de sorprender y lo que queda ahora es apoyar todas aquellas acciones legales que puedan tomarse, por supuesto respetuosos del derecho interno de Estados Unidos porque es otro país y el señor presidente, estoy seguro, continuará siendo el lobby conjuntamente con los presidentes de Honduras y de El Salvador. En el caso del DACA es el programa de acción diferida para los llegados de la infancia. Este iniciaría este 18 de febrero. Los requisitos serán ingresar a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y residir continuamente desde el 1 de enero del 2010. En el caso del DACA es el programa de acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses y residentes. Este iniciaría en mayo y dentro de los requisitos estaba residir en Estados Unidos desde el 2010 y ser padre de un menor ciudadano estadounidense o un residente. El presidente es el más interesado en que su decisión no haya sido ilegal, o sea que aquí hay un compromiso del presidente también. Es por eso que ante esta esperanza proporcionan estas recomendaciones, entre ellas mantenerse informado por fuentes oficiales, estar atentos para cuando se reactive estos beneficios, recopilar sus documentos y tenerlos listos y no acudir a tramitadores particulares ya que el trámite es personal y un formulario tiene un costo de 465 dólares. Los inmigrantes guatemaltecos forman parte importante de la recepción de divisas en Guatemala. Por ejemplo, en las remesas familiares en el 2014 se recibió 5.544 millones y en enero de este año 407 mil millones. El envío de remesas en promedio de un coin nacional asciende a 300 mensuales. Según analistas, ¿cuál podría ser las repercusiones en la economía de las familias? Técnicamente lo que se va a reducir es la expectativa que tenía el migrante de poder mandar más remesas familiares a Guatemala, porque legalmente podía hacerlo. Telediario Información Actual Otros que se pronunciaron decepcionados por esa suspensión de las acciones ejecutivas para la migración en Estados Unidos fueron algunos diputados. Tristemente también somos ajenos a estos temas, son política interna de Estados Unidos, también soy respetuoso de la política interna y de la soberanía de cada uno de los países. No me queda más que expresar mi pesar, mi sentir, mi excepción, mi descontento con esta medida dictada por este juez. Pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando por nuestros connacionales. También nosotros como país tenemos que hacer nuestra parte para que cada vez más gente no se quede en Estados Unidos. Y ayudar a los que están allá definitivamente, ayudarlos aunque sea de otra forma, ya que no podemos meternos en temas de la política interna de Estados Unidos.